Más de 30 años aportando sinceramente para los fondos de reserva del Instituto de Defensión. Y hoy exigimos que se pueda reiterar ese trabajo. Vamos a aceptar retraso en el pago de nuestra pensión y si no depositan puntualmente el día que corresponde, volveremos a salir a la calle a exigirlo. Regresores, jubilados, cárcel al camino, regresores jubilados, cárcel al amado, regresores jubilados. Jubilados, huevos, fuimos cobardemente reprimidos por la policía estatal y la fuerza civil. Por órdenes de Flavito Ríos Almarado, que hoy despacen el Palacio de Gobierno como gobernador interino y en ese momento que nos mandó a reprimir, era el diamante secretario de Gobierno del Estado de Veracruz. No para dinero, somos cantadores. No para dinero, somos cantadores. Ni perdón, ni olvido. La agresión violenta, la represión que sufrimos el 23 de diciembre del año pasado, no lo olvidaremos. Y estamos aquí para pedir su juicio, para pedir castigo, a mi hijo, 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 a mi hijo. Ya se ha jubilado, Flavino, malvado, porque defendiendo con dignidad nuestro salario y nuestra pensión. Flavino Ríos Alvarado, aquí estamos exigiendo castigo para ti. Flavino, castigo y cárcel para Flavino. Flavino, castigo y cárcel para ti. Gracias.